¡Suscríbete! 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 Es muy muy poquito, ni el tacón Es como un poquito de plataforma Pero está increíble, a mí me fascinó Y se lo recomiendo La verdad, por ejemplo, en la parte de acá atrás Tiene como sus cierrecitos Y se ve súper padre porque te lo puedes poner Con un pantalón de jilla O con un short, entonces se ve padrísimo Me encantaron y ahora se hicieron uno de mis favoritos Legalmente Y me fascinaron Bueno chicasitos, estas botas Me las pedí en lo que es la página de Por lo mismo que Ya viene lo que es la temporada De frío y de diciembre Entonces dije ya, es hora de que me compre Botas y unas botas que valen la pena La verdad no me gustó mucho porque hasta parecían Como si, no sé Les hubiera caído algo, pero dije bueno Yo me las quedo, lo que he hecho Las quiero para que me tapen, pero me fascinaron Porque se supone que era como Un poquito de pelusa El color es café Tiene su tacón Y aparte tiene como, pero si son de esos Que te cansan definitivamente Son súper bonitos Acá tiene el detalle de tener Sus copos de tejuelcitas A mi me fascinaron Y están como muy toscas Pero pues definitivamente Definitivamente siempre te va a servir Una bota así de esta manera Para que tú te la puedes poner Un día que tengas un pantalón frío Un pantalón negro Que te valen súper padre Y sobre todo ahorita que ya vienes Todo lo que es el frío El frío, el frío Y nunca queremos dejar de tener De edad muy que el tacón Pues están increíbles A mi me encantaron Súper, súper, súper bonitas Y me gustó mucho lo que es El detalle de las pelusas Los brillos que están en este lugar Y el cinturón de esta manera Es de color como café caoba Y me encantaron Entonces fueron también Unos de los zapatos que me compré En la página de Redskins A mi me compré lo que fue Esta gorrita Y esta gorrita dice de París Algo así Me la voy a poner Para que ustedes lo puedan ver A mi me encanta Sobre todo cuando voy a hacer ejercicio O me voy a correr Pues me pongo una gorra Entonces me protege Lo que es el sol La verdad se me hizo súper padre Y súper negra Y aparte es como muy terciopelo Me gustó esta parte Es como terciopelo Y aquí tienen París París Y me encantó Bueno fue otra de las cositas Que me compré Un haul acumuladito Bueno chicas De otra tienda Que siempre voy O bueno trato de ir Sobre todo más Cuando hay descuentos Y que vale la pena ir Porque la ropa Es súper, súper, súper bonita Es Studio F Y de hecho Esta me la compré En el video pasado Bueno Me la puse en el video pasado Me encantó Porque de aquí tiene como Una abertura Que se ve súper sexy Es una blusa negra Pero sobre todo Cuando te la pones Se ve increíble Y sobre todo Es como más formal Pero a mí me encantó También te lo puedes poner Con pantalón de mezclilla De hecho es de Studio F Me fascina Una de mis Prendas favoritas Es de color negro Y siempre es básico Tener una blusa De color negro Y sobre todo Si ustedes pueden ir a Studio F Y de repente Ir a comprar Los descuentos Aprovechen Porque la ropa Es súper bonita Es de buena calidad Y me encanta La verdad Studio F Es una de las mejores tiendas Y Que vale la pena Chicas Bueno y otra de las cosas Que me compré Y que les va a encantar Y sobre todo Para las chicas Que les gusta Esto de ser Unas prendas Chicas Y otra de las prendas Que me encantó Y que lo compré Entre el zinc Y me salió A una rebaja Es este vestido Es totalmente De princesa Les va a encantar Y sobre todo Para las chicas Que les gusta vestir Así como elegantes Y que siempre Quieren algún vestido Súper bonito Pues les va a apasionar De hecho Se los voy a modelar Y bueno Este vestido Tiene como un Aquí hay Aquí dice su nombre Dressing Dressing Y bueno Este Es un vestido Literalmente De princesas Que es hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo En la parte de la falda Tiene como una abertura Súper sexy Cuando tú tienes Como tienes tus piernas Más largo Bueno tus piernas Con unos tacones blancos Entre lo que es tu pierna Pues se abre la abertura Les voy a enseñar Aquí está Aquí está la abertura De hecho Es un Es un vestido Súper bonito Aquí está la abertura Aquí la piernita Súper sexy Súper bonita La verdad Es que es un Es un color Súper Que es Ese color Tienes que cuidarlo Mucho Es de color blanco Es un vestido Arriesgado La verdad Pero a mí me encantó Cuando lo dije Me lo compro Porque me lo compro Y se los voy a enseñar Y aquí tiene como un Asesorio Que es como plateado Y en la parte de arriba Tiene como Solo te tapa como esto O sea En esto Como en la parte De los De la cintura Hacia abajo Y de aquí Tiene como un poquito De abertura Entonces te ve Lo que es la espalda Y un poquito De lo que les digo La cintura Entonces está increíble La verdad Es un vestido Totalmente De princesas Y sobre todo Cuando lo vean puesto Les va a encantar Y sobre todo A las mujeres Que les gusta vestirse Pues de vestidos Les va a fascinar Y es blanco Entonces pues Si lo tenemos Que cuidar mucho Pero vale la pena Tener un vestido blanco También tengo Este vestido Este lo compré En Zara Es un vestido Igual blanco No sé Ahorita dije Ay puro blanco Blanco Hay tendencias Que a veces Compro pues Colores Puro rosas O naranjas Ahora compré Puro blanco Y este Este vestido Me lo compré En Zara Es un vestido Pues que te llega Como a las rodillas Está bonito Pero lo que no me gustó De este vestido Es que le tengo que poner Pues otra Como Otro protector Para que no se vea Porque es como Transparente Está súper padre Me encantó Es como de licra Entonces te pega Súper padre A la piel Pero pues Si te tienes que poner Otra capita Para que no se te vea Nada Me gustó mucho Los holandos De este lado Tiene así Unos tacones blancos Se ve increíble Y sobre todo La vista Me encantó Que sea de licra Y que se pueda pegar Bien, bien, bien A tu cuerpo Y se vea Súper sexy Súper bonito Me encantó Otra De las cosas chicas Que me compré Fue este No sé Si cómo se llama No sé si se llama Jamsuite O Falaxo Porque muchas A veces se pelean Por eso Y este Es un color dorado Acaramelado Que me encantó De hecho Lo había comprado Pero dije No, este se los voy a enseñar A las chicas Sobre todo Porque juegan De sling Y me encantó Porque lo compré De la talla mediana Y así Y así perfectamente Me quedó Entonces Les voy a enseñar Está como ondulado Me fascinó Que de esta manera Se te pega Perfectamente A lo que es Tu cuerpo Y después Sigue como Aquello Como globadito Y de repente Otra vez La caída De princesa A mi Sabes como Me hizo Este Esta prenda Como tipo Aladina O ajá Así como Súper bonita El color La verdad Te acentúa Mucho Sobre todo Si eres de color Cálida Me fascinó El color Que es Acaramelado Como aperlado Como bonito De esos Que es Ay que precioso Me encantó Y dije No No tengo que arriesgar A usar estos colores Y sobre todo Porque La verdad Los niñas Tenemos que vestir No nada más Del pantalón Sino también De vestidos Y también De cosas así Que te hagan Ver muy muy femenina Que a mi Me encanta La feminidad Sobre todo Y bueno Esto fue Otro de los vestidos Que les voy a enseñar Que está precioso El color Se ve increíble Se ve a la moda Las tendencias Y voilà Bueno chicos Y otro de mis Completas acumuladas Fueron lo que son Las pestañas justizas De hecho También Les voy a enseñar Cómo utilizar Y cómo se les va a ver Mejor Lo que son Las pestañas justizas Cómo agrandar los ojos Y qué pestañas justizas Se les puede quedar Y bueno También tengo Estas pestañas justizas Que es Cala Black Esta Y les voy a estar Mostrando cómo se ven Me ven Para que ustedes puedan También decir Esta me gusta Esta no me gusta Esta es un flash También compré Lo que fueron Este Rímeres Pero Y duos Y pegamentos Para lo que es Pues las pestañas justizas Yo compro Este dúo Pero lo que me gustó De este dúo Es que tiene su pincel Para que sea más fácil La colocación De lo que es Pues la pestaña postiza Y también compré Lo que es Este Rímeres Que me encantó Porque es alargador También es de Javive Chapolat Y sobre todo Este rímeres Para alargar Lo que son las pestañas Yo lo que hago Es hacerlo así Y lo saco Y esto me ayuda mucho Sobre todo Este tipo de Pues que tiene El peine así como Este es para Dar volumen A lo que son Los ojos Bueno Alargar Los ojos Va a estar Este video Que es acerca De cómo Hacer un kimono Y un kimono Es una prenda Que los utilizaban Las geishas Hace mucho tiempo Que ahora se ha vuelto De in y de fashion Y es esencial Que tengamos un kimono Y si tú quieres Hacer un kimono Súper fácil Si se han dado cuenta Mis videos Son súper fáciles de hacer No necesitas coser No me gusta Que cosan ¿Por qué? Porque Les facilito la vida Porque hay muchos Que cosan Y hay muchos Que no nos gusta coser Y sobre todo como yo Entonces pues Hay muchos que sí les gusta Y otros que no Pero los que no les gusta Pues cualá conmigo Y bueno Este es un kimono Este es un kimono Que yo logré Y yo hice En mi casa Sola Sin tener que coser Nada Entonces a mí me fascinó Y el kimono Puede ser de diferentes Estampados Puede ser chico Largo Y me fascinó De hecho yo lo compré Para poder hacer Lo que fue el tutorial De cómo hacer un kimono Se ve súper hermoso Súper elegante Me encantó Todo el color La verdad Está súper padre Este color Como azul Con su adolescente Me fascinó Me encantó Y bueno Chicas Esto fue todo El tutorial de hoy Las compras que traje Que fueron acumuladas Espero Puedes seguir acumulando más Y cuando acumule Muchísimas más Pues voy a tratar De hacer lo que es El tutorial Y bueno Esto fue todo Por hoy chicas Recuerden seguirme En mis redes sociales En mis redes sociales Facebook Twitter Como Instagram Y también Si quieren ver Más videitos Pues vean mi canal A mis de todos En el próximo video Espero que les haya gustado Este haul Que no fue de tantas compras Pero trato de que Cuando me lleguen las compras Pues se las expongo Y bueno Los quiero muchísimo Nos vemos en el próximo video Y recuerden que el mayor desafío Es que nos vemos A nosotros Miren más ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!